Bueno, vamos a ver este vídeo acerca de unos detalles sobre los bloqueos y sobre todo de unas reacciones instintivas y naturales que tiene todo el mundo. Ahora, cuando nos ven en los vídeos mucha gente luego trata de reproducir las cosas cuando realmente ni nos han visto ni han estado con nosotros ni lo han sentido, que eso es importante. Entonces, hay un agarre que es instintivo para todo el mundo, que es agarrar con dos manos. Es una cosa que no se piensa, que es mucho más instintivo incluso a veces que el bloqueo. Lo que está bien cuando lo ves, pero cuando directamente ves un cuchillo lo que hace es agarrar. Ahora, dentro de este detalle no hay que confundir esto, que es lo que ve todo el mundo y es lo peligroso, a esto o a esto, donde controlas y tratas de controlar tanto codo como muñeca. El problema de esto, y cuando tratan de reproducirlo para decir, eh, mira, esto es que no vale, esto que no sé. El problema de esto es que él simplemente con un giro de muñeca, por muy fuerte que agarre, cuando tira hacia abajo, me lleva, me luxa, hace esto. ¿Vale? Entonces, este tipo de bloqueo se puede usar tanto arriba, como de lado, como abajo, como a esta parte igual, ¿vale? Da igual que sea en forma de picayelos o en forma normal, porque va a ser una reacción instintiva. Ahora, lo que hay que acostumbrarse es agarrar con las manos separadas, no así, porque así también, aunque yo agarre aquí fuerte, él simplemente tiene que girar la muñeca, no, esa, la muñeca solo, la muñeca solo, él solo tiene que girar la muñeca y se deshace. Ahora, otra cosa es que yo haya agarrado el brazo así, está mucho más fuerte y además estoy evitando, como decimos, el volver de aquí, pues ya se llegará a otras cosas, ¿vale? Pero con este doble agarre, da igual que sea así, así, tienes arriba, arriba, abajo, abajo, de frente, porque es una cosa que va a salir instintiva, el agarre. Lo que hay que mecanizar es que no va así, no va así, va así. Que puede resultar, obviamente, instintivamente puedes hacer aquí, ya está separado. Ojo, no es así, con las dos manos hacia un lado, o hacia arriba, ¿eh? Siempre es contrapuesto, siempre es contrapuesto, ¿de acuerdo? Esta es la primera parte del bloqueo, obviamente, luego llegamos cuerpo a cuerpo, controlamos la otra mano, luchamos por la vida, etcétera, etcétera. Pero lo más importante, como entrenamiento, vamos a hacer este ángulo, este ángulo, este, o este, o con la izquierda, da lo mismo, ¿vale? Pero trabajamos sobre esta, trabajamos sobre esta, también, trabajamos abajo instintivo, ya sea una u otra, siempre separado, aunque yo agarre así rápidamente aquí, y cuando viene aquí, igual. Obviamente esto se hace en distancia muy corta, o sea, cuando te esperas, lo que sea, y van las dos manos por delante, y eso te lo va a decir cualquier persona que haya estado en una situación de este tipo, que lo han dicho muchas veces, y cuando una persona es agresiva y lucha por su vida, no es llegar y acuchillarlo, como se ve en muchos gimnasios, porque todo eso de picar 20 puñaladas en un segundo, eso se hace cuando uno está relajado, pero él va a estar con la adrenalina a tope, va a estar nervioso, igual que lo voy a estar yo, a menos que sea un psicópata, obviamente, ¿vale? Así que sobre eso, vamos a entrenar, recordad, las dos manos, las dos manos, las dos manos, las dos manos, y esa es la forma correcta de agarre, evitando juntar las manos, que eso sí es lo peligroso, por eso todos aquellos que nos ven, y tratan de justificar lo que ellos hacen, simplemente diciendo que eso no vale, pues simplemente que vengan a entrenar con nosotros, lo sientan, lo vean, y ya está, simplemente para quitar dudas.